La congestión vehicular en horas pico se vuelve un caos para todos los que transitan por la zona. El túnel multinivel de Naciones Unidas pretende contribuir a la disminución de este tráfico en un lugar donde circulan diariamente unos 45 mil vehículos. Esta es la tercera obra que se entrega ya. Hemos entregado ya dos pasos superiores que tiene un largo de 440 metros, de los cuales 123 metros están techados. Tiene 550 metros de ancho. Por El Salvador. Al evento de inauguración también asistió al vicepresidente Óscar Ortiz, quien reiteró el compromiso de entregar obras como esta en el menor tiempo posible. Con la calidad que se merece el ciudadano en este tipo de obras y por supuesto el enorme impacto positivo que va a tener en todo lo que conocemos como conectividad. Por su parte, la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, aseguró que este proyecto no solo beneficia a este municipio, sino a todos los salvadoreños. Estos son los proyectos que de verdad van a conectar estos tráficos que se ven, ya no se van a dar y esto va a favorecer no solamente a los que transitan, sino que también a los centros comerciales. Ortiz habló además de las obras que seguirán ejecutando este año. Antes de cerrar este año, vamos a entregar el redondel Má Ferrer, también la construcción de la dona, que es a la altura del rancho Navarra. El avance de esta obra es del 96% y se prevé que el proyecto completo sea entregado antes de Semana Santa. Para Teleprensa Canal 33, Carolina Rivas.